Otro anime de temporada de la mano de Crunchyroll tendrá su simul dub, Shinobi no Itoki. En este video repasaremos el doblaje del anime de ninjas de la temporada Shinobi no Itoki. El estudio Troika nos trae un nuevo anime de 12 capítulos esta temporada de otoño. Shinobi no Itoki no solo se une a los animes licenciados de Crunchyroll para esta temporada, sino que, también, se une a la larga lista de títulos doblados este otoño. BCI Mexico City fue el estudio encargado de doblar Shinobi no Itoki. Anteriormente, el estudio dobló el anime de Kaguya-sama y recientemente las quintillizas. La dirección del doblaje estuvo a cargo de Montserrat Aguilar, voz de Toru en Dragon Maid y Shimamura en Adashishimamura. Tower of God y Tari Tari fueron sus trabajos como directora más recientes. Ahora sí, repasemos el reparto de voces del doblaje de Shinobi no Itoki, empezando con los protagonistas. Y Itoki Sakuraba es interpretado por el joven actor Giz Torres. La convencí que me dejara salirme de Ikebana y el baile. ¿Qué quiero ser? ¡Maldición! ¡Se me hizo tarde! ¡Se encuentra bien! ¡Llamaré a la ambulancia! Se te hizo tarde hoy. Es pesado, ¿no? Cuando entre a la preparatoria, trabajaré para ayudarte. No tienes por qué vigilarme en la mañana, pues pasas por aquí casi a diario. Poli Huerta interpreta al ninja con cubrebocas Kosetsu, quien es reconocida por su papel como Sumi Sakurasawa en Rent a Girlfriend y Princesa Acero en El Amor Tras la Dominación Mundial. ¿Pasaba por aquí? ¡Ah! ¡Qué flojera! Por eso los pubertos son tan molestos. Toki Sadakaga es interpretado por Víctor Covarrubias, voz de Don Craig en One Piece y Doctor Octopus en el videojuego de Spider-Man de PlayStation. Continuamos con las interpretaciones de personajes secundarios. Marisol Lobo, voz de Yuki Yoshikawa, interpreta a Kirei Kisagawa. Luis Navarro, voz de Kazuya en Rent a Girlfriend, interpreta a Susaka Ban. Yuka Sakuraba es interpretada por Romy Mendoza, voz de Kineya en Sword Art Online. Santos Alberto, voz de Keiukai en Haikyuu, interpreta a Mitsuzo Moriyama. La voz de Shiki en Dead Parrot, Sara Sousa, interpreta a Yaha Suge. Junto a las siguientes interpretaciones en personajes recurrentes. Oscar Gómez como Huban, Ileana Escalante como Satomi Tsubaki, Pozue Aller como Hayato Gozogagora, Roberto Medina como Hussein Hiraibo, entre muchos otros. Y por último, la participación de actores en personajes episodicos. Alonso Gallardo, Axel Rodríguez, Brandon Montor, Christopher Romo, Olinka Hidalgo y Omar Trevel. Junto a Carlos Javier Castro, Oscar de la Rosa, César Chagoya, Víctor Alcaraz y Ernesto Mascarúa. ¿Qué les pareció el doblaje de Shinobi no Itoki? ¿Les gustó el casting? ¿Están viendo el anime con su doblaje latino? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.